La Liga Mexicana de Béisbol va a celebrar este jueves 20 de febrero su asamblea de presidentes. Es la última reunión que tienen los directivos de cara a que se cante el Play Ball el próximo 1 de abril, cuando los Diablos Rojos del México visiten a los campeones, los Tigres de Quintana Roo, en el Parque Beto Ávila, de ese paradisíaco lugar. Señor Medina, además de que ya conocemos calendarios muy interesantes de pretemporada, porque aquí también se recorren muchas entidades de la República Mexicana, que ya quisieran muchas ligas, pero bueno, la cuestión es, no, es que en serio, recorren Jalisco, Guanajuato, Nayarit, bueno, Pana, muchísimos lados. Guanajuato tiene muy buena carga, por cierto, ahí debería haber una especie de Spring Training a la mexicana también, pero bueno, ¿qué temas hay? Se habla de que Minas se podría ir a Tijuana, sí o no, que si la oferta está bien, el calendario ya está aprobado para decirle a nuestro público, ¿qué más, Gabriel? Hay varios temas en el tintero, nos vamos por partes, Sí, uno de los que mencionas es conocer justamente si los petroleros de Minatitlán salen o no de la Liga Mexicana, hubo una oferta por parte de Tijuana, ya en asambleas anteriores se ha dicho que son bien vistos los señores Uribe para entrar al béisbol de la LMB, a ver si hay o no un arreglo con el equipo petroleros de Minatitlán, pero de momento se mantiene la Plaza Veracruzana hasta que haya alguna notificación que podría darse el día de mañana. Por otro lado, y lo que sí hay que no quitar el dedo del renglón es de la venta de los haraperos de Saltillo, que ya se había anunciado con meses de antelación, parece ser que ya Alejandro Garza Díaz no va a ser el inversionista, se echa para atrás en lo que había dicho en un primer momento para comprar el equipo de los haraperos a la familia de los Ley, este equipo presidido por Don Álvaro, y aparece el nombre en escena de otro empresario, Jorge Dávila, así que los haraperos tendrán que dar el update de lo que está sucediendo con esa negociación. Además, las contrataciones de los jugadores con más de tres años, los mexicanos que van a participar en la Liga Mexicana de Béisbol, se tienen que presentar ya los papeles, los contratos ante la asamblea, es el deadline, es la fecha límite, y también otros temas de índole administrativo, así como la campaña de responsabilidad social. Lo administrativo de que sí, lo echaron para atrás, al parecer la propuesta de Moreno Valle, de recortar sueldos, que era para mí una cuestión sin sentido, y admiro las propuestas que ha hecho el contador, pero ahí sí, la verdad, se le fueron un poquito las cabras, qué buenos por el bien de la Liga. Acabas de decir algo también importante, el calendario ya está aprobado, si hubiera una salida de Minatitlán, tendría que modificarse, quién iría a la zona sur, bueno, pues obviamente creo que sería Puebla, pero hay muchos temas que tratar en cuanto a la asamblea.